El presidente Iván Duque una vez más cuestionó la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana número 24. El jefe de Estado hizo un llamado puntual al progresismo. Yo creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad, con una mejor conciencia desde edad temprana y no tener que ver la proliferación de la interrupción de las vidas en gestación. Esa es y debe ser también una concepción propia de una sociedad progresista. Porque una sociedad progresista no es aquella que termina despreciando la vida. Una verdadera sociedad progresista es la que protege la vida, valora la vida y siembra conciencia para que la vida sea siempre defendida en nuestra acción, en nuestras intervenciones humanas.